¡Suscríbete al canal! Y a ver como yo hago este vídeo para que no me llamen que soy un... Que es que genero odio y que soy lo peor de la comunidad, ¿vale? Voy a intentar ser lo más sensible posible, ¿vale? Bueno, como sabéis... Este viernes, Shiven hizo un vídeo a Mega Man, ¿vale? No he visto... En fin, he visto lo que vais a ver ahora y tal, ¿vale? A ver, yo... En fin, bueno. Bueno, pongo el vídeo y a ver qué pasa. A ver qué decimos aquí, ¿sabes? Vamos, a ver... Aquí estamos todos aquí, generando odio... Eso es... Vale... Bien... Vamos a escuchar lo que dice, vamos a leer el título y vamos a ver la tier list. Solo voy a hablar un momento sobre la tier list, no voy a hablar sobre todo, ¿vale? Pero bueno... A ver, cuéntanos, Mega Man, cuéntanos, cuéntanos. Vale... Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice al principio. Considerando que he visto tier list que me parecen nefastas, me parecen mentirosas, me parecen ruines... Vale... Tus palabras son... He visto tier list que me parecen mentirosas, me parecen ruines... Y me parece que son... Y que tal, ¿no? Primero no dices quién. Tiras la piedra y escondes la mano. ¿Vale? Yo no te voy a esconder la mano. ¿Vale? Mega Man. ¿Vale? Mira el título que has puesto, ¿vale? La tier list de killers más basada y real de Death by Daylight. ¿Vale? Esta es la tier list real, según este personaje. ¿Vale? La enfermera tier S. La bruja tier A. Y el espíritu tier B. ¿Vale? Bien. Tienes unos cojones, más o menos así. Para decir que hay tier list mentirosas, ¿vale? Y luego tú tienes los santos cojones de hacer un clickbait como este. Y hacer esta puta mierda de tier list. ¿Vale? Porque tú no dices... No dices... Oye, voy a... Voy a hacer una tier list en mi experiencia. En cómo yo juego estos killers. Y lo que a mí me parecen con mi... Con mi juego. Bravo. No. Directamente vas a darnos una cátedra de DVD. Has llamado mentirosos a otros streamers. A otros tier list. Tal. Que me encantaría que los dijese quiénes son los que mienten. ¿Vale? Y tú tienes los santos cojones. Y la cara tan dura. Porque tienes una cara súper dura. De hacer un clickbait como este. ¿Vale? Y hacer esta puta basura. Esto, compañero. Esto es estafar a la gente. Esto es un contenido que es una estafa de contenido. ¿Vale? Porque esto no es una opinión. Esto es una estafa. ¿Vale? Y sabéis lo peor de todo. Que tienes mucha comunidad. Que por cierto, tu comunidad, si acepta esto, tu comunidad es de las buenas. De las de la élite. ¿Vale? Bueno, tenemos ahí algún mecánico que he leído por ahí. ¿Vale? Que por ahí... No te digo más. ¿Vale? ¿Vale? Luego yo soy el malo. Soy el que va contra la comunidad. ¿Vale? Yo lo sigo diciendo. Esta comunidad está auténticamente podrida. Y por gente como tú. Gente como tú. Gente como el bot. ¿Vale? Sois muy tristes. De verdad. Y lo que más, a mí lo que más pena me da es que os estéis aprovechando de estas mierdas de títulos de siempre yo, 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 de los hijos y tal, para ganar cuatro duros y creeros alguien en esta puta vida. ¿Sabes? A mí me parece que es muy, muy triste y muy ruin hacer este tipo de contenido. ¿Vale? Y yo con esto no estoy diciendo que yo soy el más guay o tal, no sé cuánto. Yo tengo mis mil cadencias. Pero yo hay una cosa que sí que he hecho. Que es, he jugado mis cinco mil horas, he tenido mis ideas de cómo yo veía el juego. ¿Vale? Me he creído con la verdad absoluta, pensando un montón de cosas, que yo era muy bueno, que era muy tal, era mucho cuanto. ¿Vale? Y luego, gracias a Dios, haber vivido reacciones y ver un montón de estripes y de jugadores, ¿vale? Y preguntando muchas cosas, se aprende mucho. ¿Vale? Pero tú ahora mismo estás desinformando y haciendo un contenido que es una estafa. ¿Vale? Hoy en día, en el DVD, por lo menos te voy a decir, podemos discutir algunas cosas que tal, porque al final y tal. Yo me imagino que te refieres a públicas. ¿Vale? Bien, si no lo sabes, hay unos streamers, ¿vale? Que son un tal Naiz, que bueno, algo sabe de este juego. El Hens, en fin, el Zaka y alguno más. Bueno, son gente que vive en el DVD, bueno, saben algo, no mucho, ¿vale? No tanto como tú, pero algo. Han jugado con un trampero a M1 sin poner trampas, sin tunelear, sin focusear y sin... Y sin sluguear, ¿vale? Y se han hecho un win rate de más de un 80%. ¿Vale? No ya por el último reto que hicieron porque los españolitos se cabrearon porque la comunidad española es retrasada mental. Lo sigo diciendo. Tienen muchos problemas. Tienen muchas cadencias. Tienen muy poquita autocrítica. Y sobre todo las neuronas creo que las dejan en la bañera cuando vienen a ver este tipo de contenido. Porque hay que ser tomecánicas. No estamos hablando de gustos. Estamos hablando de apoyar a alguien que sube este tipo de cosas. ¿Vale? No os equivoquéis. Te puede gustar. Es que me gusta mi prima como juega al DVD y no tiene ni puta idea. Me parece perfecto. Tú ve a tu prima. Pero si tú apoyas a tu prima y tu prima sale mintiendo, tú estás también dentro de esto y eres apoyado de esto. Alguien tendría que ponerle en su sitio y decirle, eh, eh, Megaban, deja las putas drogas, compañero. O por lo menos las compartes y así todos vivimos en la misma utopía que tú. ¿Vale? Porque esto es una vergüenza. Y por culpa de esto, YouTube tiene muchas, hay mucha mierda de estas y tal. ¿Sabes? Luego hay gente maravillosa haciendo contenido espectacular. No ya en DVD, sino en líneas generales. ¿Vale? Esto se llama vender humo, clickbait e intentar ganar dinero. Es súper triste. Pero lo que estamos diciendo. Hay cosas muy básicas. Muy, 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 muy básicas. Que si un jugador como tú, que creo que tienes 7000 horas. Tienes 7000 horas. ¿Vale? Te pareces al bot. Tenéis un cojón de horas y parecéis putos jugadores novatos que no tenéis ni puta idea de nada. De verdad lo digo. Solo para inflaros vuestro ego y vuestra tal. También tengo que decir a tu favor que, por lo que me está comentando Siben, que yo he hablado con él. No me he visto el vídeo. ¿Vale? Por cierto, la semana que viene vamos a hacer un directo Siben y yo con el bot. ¿Vale? Vamos a ponerle también otra vez en su sitio. Vamos a partirnos la caja. ¿Vale? Pero bueno, lo que estamos. Me está comentando que por lo menos dentro de lo que es malo, que sabes muy poco de muchas cosas, de tal, que de vez en cuando tienes algún punto de coherencia, realidad. Bueno, digamos que no eres tan ególatra. Bueno, yo eso, a mí siempre me gusta dar al César lo que es del César. Entonces, bueno, si Siben me dice eso, yo lo creo porque Siben no me va a engañar y porque es un analista de DVD. ¿Vale? Como si ves los tal, verás las cosas que te dice y las cosas que tal, ¿vale? Pero bueno, si tú no sabes lo básico, lo básico, esto supongo que será en público, ¿vale? Entonces, lo que te quería decir, si un trampero, si esa gente con un trampero ha hecho de treinta y tantas partidas que han hecho, el primer reto, treinta y tantas, ha hecho más de un ochenta y pico por ciento de win rate, con un trampero, imagínate lo que pueden hacer con la NURSE, bueno, con la NURSE, el NAI lleva seiscientas y pico partidas sin perder. Seiscientas o setecientas, ¿vale? No sé cuántas lleva, llevará un huevo, ¿vale? Los deterioros, vamos, si se ponen tal, en 4K, todas las partidas. O sea, tú díselo al mejor deterioro del mundo, al, bueno, si no tan, tan bueno, ¿sabes? ¿Vale? Bien, entierese, ¿vale? Si no lo sabes, ¿vale? Te voy a informar, ¿vale? Ahora, evidentemente, el deterioro le han quitado el anillo. Pero si el deterioro tuviese toda la mierda que tenía, para mí el deterioro en líneas generales es bastante más fuerte que la NURSE en líneas generales. O sea, ¿vale? Con toda la mierda. Pero bueno, una vez como está ahora, ¿vale? Yo creo que ahora mismo la enfermera vuelve a ser la top, luego va el deterioro y luego va el espíritu, los tres, ¿vale? Si no eres capaz de saber que eso va así, es que no tienes ni puta de DVD. Y tú has colocado el espíritu en tier B. ¿Tú sabes lo que es una espíritu buena, tío? Bueno, mejor dicho, ¿tú sabes lo que es jugar bien al DVD? Porque parecéis, con todo mi respeto, parecéis chimpancés dando clases de qué. ¿Qué habláis? ¿Qué decís? No tenéis ni puta idea. ¿Vale? Luego me pones al Chucky, ahora en tier B, me pones al Chernomorfo. O sea, estáis más para allá que para acá. ¿Vale? En tier A, entiendo que haya gente que discuta qué tal, pero en tier A, lo que es tier A, casi tier S, tienes al artista, tienes al alien, tienes a Wesker, tienes a... La plaga está fuerte, la plaga también está muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. ¿Vale? No sabría decir más porque así a lo mejor no me quiero equivocar, tal, tampoco me quiero venir. Pero bueno, yo creo que por ahí, es hasta ahí casi seguro. Un gemo chocho, uff, no sé hasta qué punto. No lo sé, hasta qué punto está ahí o está un pelín más abajo. Seguramente o está en tier abajo, tal, más bajo, tal, pero bueno, me refiero. ¿Vale? Si tú no sabes esos conceptos básicos que es el tier S y el tier bajo, ¿se has puesto a la altura? ¿Vale? ¿Se has puesto? ¿Vale? El espectro, tú no has visto un buen espectro en tu vida. O sea, tú no has visto un buen espectro en tu vida, tú no tienes ni puta idea. El doctor, colocas el doctor en el tier, tal. Justo el otro día estuvimos analizando, ¿vale? Iván, Steve, Shina y el otro fumado que no sé quién es ahora mismo. Cuatro jugadores que hacen, no sé, 30.000 horas de DVD. O por ahí. Y el doctor se lo folló. Sí, tuvieron un error, lo que tú quieras. Cuatro Ks. En un torneo. Pan. A esos monstruos. O sea, sí. Zaka. Que es el mejor killer AM1. Que existe hoy en día. Le pones un doctor en públicas. Son 4Ks. 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 Todo el rato. ¿Vale? Y tú coges y lo pones ahí. Claro, porque eres como el bot. Como botos sois malos con ellos. Has puesto ese bicho así. El de mochocho lo pones al lado del trampero. El peor killer del juego. Freddy y la cerda. Los peores. Luego para mí está el trampero Mayer. Mayer es trampero. Lo mismo me da que me da lo mismo. Son 4 mierdas como la copa un pino. ¿Vale? Pones los gemelos abajo. ¿Tú has visto jugar a los gemelos? ¿Vale? Bueno, ¿tú qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Si solo veis vuestra película y decís que los demás mienten y luego pones estas putas mierdas. ¿Sabes? Además es que el título de Sieben es perfecto. Pocas luces y muchas sombras. Literal. ¿Vale? Pones el caballero al lado del trampero. Pero, pero ¿tú qué cojones del cenobita? ¿Tú no has visto un cenobita? Madre mía, de verdad. Yo es que flipo. La braga. Pones el pelopolla, ¿no? Que le llamo yo, el pelopolla. Está por aquí, ¿vale, gente? El pelopolla creo que es este. ¿Vale? A ver, para que lo veamos todo, ¿vale? Vale, no sé si... Que tienes demasiado... Te pones demasiada cámara. ¿Sabes? Ya sé que te gusta que te vean, pero no sé. Bueno, aquí está el pelopolla, ¿vale? Aunque no lo veáis, está aquí el pelopolla, ¿vale? ¿Tú has visto los cuadro giras? ¿Tú sabes que hay un grupo de pelopollas? Que están especializados en pelopollas. Que hay unos cuantos. Que tienen 2.000 horas, 1.500, 3.000 horas, 4.000 horas, 5.000 horas. Que son putas máquinas. Pero claro, ¿tú qué vas a saber? ¿Vale? ¿Qué vais a saber? Si lo más redondo que habéis visto es una onza de chocolate, ¿sabes? Este es el problema cuando hay, cuando tú solo ves tu contenido, solo ves tu película. Pues esto lo he hecho yo, esto lo he vivido yo, ¿eh? Yo estaba en mi película con mi trampero, con mi tal, y a mí el rollo me contaba cosas, el otro tal, los ronis. Digo, estos son unos payasos, son unos flipados, tal. No, 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 no. Sí, eran unos flipados y tal, sí. Pero sabían del juego mucho más que yo. Pero yo como estaba, me quedé aquí el mejor jugador del planeta, o buen jugador, pues, en fin, el ego se te puso muchas cosas. Gracias a Dios he aprendido, me he rodeado, pues, mejor. Por, entendiendo muchas cosas que tal, que hay cosas que no me gustan, de todos, de Steve, del otro, de tal. Hay cosas que no me gustan, que las voy a criticar siempre y tal, ¿vale? Porque no me gustan, pero es impresionante la jeta, la jeta que tienes. ¿Tienes una jeta, tete? O sea, eres un cara duro de mucho cuidado, tío. O sea, es que es impresionante, tío. Pero luego soy yo el que genero odio, soy el malo de la comunidad, sois tal, ¿sabes? Es iros a tomar por culo todos, pero os vais uno en fila, uno detrás de otro. Vamos, no me jodas, tronco. Qué sociedad de mierda, qué triste todo. Nadie se cuestiona nada. Ah, Dios, me explota la cabeza, te lo juro, tío. Me explota la cabeza de las pocas neuronas que hay en esta sociedad de mierda, la verdad. Y repito, yo tampoco soy aquí el malista de la clase, de hecho, soy bastante tonto. Pero, joder, tío. Pues nada, ya me he quedado bastante a gusto y tal, y nada, te lo sigo diciendo, eres un jeta, tío. Eres un cara dura. Y, joder. Ya te voy a decirte algo. La singularidad, me la pones en tierra abajo, la singularidad. Tú no has visto una singularidad buena. Yo, de todas formas, aún así, sé que nadie lo va a aceptar porque aquí sois todos muy, tenéis un ego muy tal. ¿Vale? Yo te invito, yo te invito un día, ¿vale? Evidentemente yo no puedo ir a tu canal de Twitch, ¿vale? Porque como estoy, yo ahora mismo soy como Bin Laden en Twitch, ¿vale? No te quiero joder. Bueno, yo no, te jodería a otra gente que te reportaría, porque la gente ya sabéis que es una hija de la gran puta, este mundo funciona así. ¿Vale? Pero yo te invito un día, ¿vale? Te vienes a mi Discord, ¿vale? Y yo te... Hacemos unas video-reacciones, ¿vale? Y te voy a enseñar algunas cositas, ¿vale? Un par de jugadores, un par de cositas para que veas qué tal. Te voy a hablar un poco de ellos. Vamos a analizarlos, vas a contarme a ver qué piensas, qué no piensas, ¿vale? Debatimos, a ver si te abro los ojos con algunas cosas y tal. ¿Vale? Y lo voy a hacer con todo mi cariño y con todo mi tal. Y me encantaría, me encantaría que me dices, si realmente quieres aprender, si realmente... Pues sé que esto te va a llegar porque la gente dice que esto es un... ¿Sabes? En fin, ya está. El humero te ha metido mierda, tal, lo peor, tal, y algo, no sé qué. ¿Sabes? Lo de siempre. ¿Vale? Pero las cosas como son. Esto es mierda, Tete. ¿Vale? Y te considero que eres... Eres... Eres más que estas pandas de sonormales que tengo por aquí, el del gorro y alguno más. ¿Vale? Te lo considero, te lo digo de verdad. Aunque considero que das bastante... Bastante grimilla como creador de contenido con cero autocrítica. ¿Vale? Pero bueno, ya veremos si te apetece o no. Si tenéis lo que hay que tener o simplemente queréis lo que queréis. Que son el dinero y las amebas que te vean y te digan... ¿Vale? Pues nada, chicos. Bueno, ya mi comunidad hay que deciros, ¿vale? Evidentemente, lo de siempre, no insultéis a nadie, no tal, ¿vale? Pero bueno, sí que por su peor reíros de esto, porque es para reírse de esto. ¿Vale? No llevo aquí yo esforzándome y viendo un montón de horas, de horas, de horas, para que venga esta puta mierda y encima diciendo que los demás mienten y que tú vienes aquí a decir la verdadera, la real. No sé hasta qué punto tienes tu personaje, ¿vale? Porque sé que tienes un personaje, sé que tal, entonces, bueno, no sé, no te veo, no te pillo, ¿vale? Y no sé hasta dónde llegas o no llegas, ¿vale? Pero sinceramente, me ha parecido, me parece súper triste esto que creáis algunos, ¿sabes? Y es muy triste. Pero bueno, como estamos en este mundo donde todo vale, todo sirve y todo es bonito y todo es tal, y el malo soy yo, pues me quedaré con el siendo el malo, pero seguiré criticando toda esta basura, sea de quien sea, ¿vale? Y por supuesto, esto no te lo tomes como algo personal, ahora el número va por tío y tal. A mí sinceramente, es que me importas lo justo, pero había que darte un toque de atención, porque igual que tú haces vídeos de hablando de streamers sin pelos en la lengua y tal, que me parece muy bonito, me parece muy bien, muy loable, que hables de tus cosas, cada uno tiene una opinión igual que el culo, todos tenemos uno, me parece perfecto, pero también hay que darte la idea de vez en cuando porque tete, en fin. Así que nada, y si algún hater viene por aquí, que no creo, porque la verdad, gracias a Dios no suele venir mucho, solo viene el panturo ese que es un normal, se hace alguna cuenta y me pone así, no sé qué, en fin, porque bueno, pues he retrasado un tío y tal, pero bueno, que me refiero, que si no tal, de verdad, no me vengáis con argumentos de mierda. Si queréis argumentos, yo esta semana haré algún directito, me gusta tal, haremos alguna videoreacción, os invito a que vengáis y debatimos ahí sobre las partidas, sobre las cosas, escribimos y tal, porque yo me expreso bastante mejor hablando que escribiendo, de hecho escribiendo soy puto a retrasar mental. Vale, así que nada, lo dejo por aquí, ya me he quedado bastante a gusto, te he metido bien, te he metido un títulos de odio, vale, entonces, vale, que si no sabes, que si no meto odio, el fin de semana no lo paso bien, entonces el fin de semana está habiendo mal hasta hoy, hasta ahora, que meto odio, entonces ya me va bien. Pues nada chicos, gracias por ver el vídeo, vale, intentar huir de todo este tipo de contenido, del que sea, todo este tipo de contenidos, todo este tipo de streamers, vale, que solo quieren ver su polla, solo quieren dinero, os sigo diciendo que no le importáis una mierda, solo quieren lo que quieren, numeritos y dinerito, vale, que están en su derecho, no me entendéis mal, que están en su derecho, de aquí a todo el mundo tal, pero a vosotros ser más listos, dar vuestro valor a vuestro like, a vuestro suscribirse, a vuestro tiempo, vale, lo más importante que tenéis en la vida es vuestro tiempo, merecerlo en qué veis y en qué no veis, vale, y os invito a que no consumáis tanto YouTube, tanto tal, que sé que tal, que yo también lo consumo, pero daros una vuelta por el mundo y ver cositas, porque de verdad, esto del tema de los YouTube, de esta mierda, de esta basura y tal, está acabando con la sociedad, en muchos aspectos, de verdad, estamos creando auténticos simios, vale, entre la política y por aquí, hay muchas cosas que habría que darse cuenta de muchas cosas, pero bueno, vale, gracias por pasaros, como siempre, un besito, ser buenos y nos vemos la próxima semana, vale, chicos, hasta luego, gente.